El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal El encéfalo está situado en el interior del cráneo y está constituido por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo La médula espinal se localiza en el interior de la columna vertebral El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que recorren todo nuestro cuerpo ¿Qué es el sistema endócrino? El sistema endócrino está formado por glándulas que fabrican hormonas Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo Transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro El sistema endócrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo ¿Qué hace el sistema endócrino? Las glándulas endócrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo Este permite que las hormonas lleguen a células de otras partes del cuerpo Las hormonas del sistema endócrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo y la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción El sistema endócrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas Esto depende de la concentración de hormonas que ya haya en la sangre o de la concentración de otras sustancias como el calcio en sangre Hay muchas cosas que afectan las concentraciones hormonales como el estrés, las infecciones y los cambios en el equilibrio de líquidos y minerales que hay en la sangre Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo Los medicamentos pueden tratar muchos de estos problemas ¿De qué partes está compuesto el sistema endócrino? Aunque hay muchas partes del cuerpo que fabrican hormonas Las principales glándulas que componen el sistema endócrino son las siguientes El hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal, los ovarios y los testículos El páncreas forma parte del sistema endócrino y también pertenece al sistema digestivo Esto se debe a que fabrica y segrega hormonas en el torrente sanguíneo y también fabrica y segrega enzimas en el sistema digestivo El hipotálamo se encuentra en la parte central inferior del cerebro Une al sistema endócrino con el sistema nervioso Las células nerviosas del hipotálamo fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas por parte de la hipófisis El hipotálamo recoge la información que recibe el cerebro como la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos y le envía a la hipófisis Esta información afecta a las hormonas que fabrica y que libera la hipófisis La hipófisis se encuentra en la base del cráneo y no es más grande que un guisante A pesar de su pequeño tamaño, a la hipófisis se le suele llamar la glándula maestra Las hormonas que fabrica la hipófisis controlan muchas otras glándulas endócrinas Entre las hormonas que fabrica se encuentran las siguientes La hormona del crecimiento que estimula el crecimiento de los huesos y de otros tejidos del cuerpo y desempeña un papel en cómo el cuerpo gestiona los nutrientes y los minerales La prolactina que activa la fabricación de leche en las mujeres que están amamantando a sus bebés La tirotropina que estimula la glándula tiroidea para que fabrique hormonas tiroideas La corticotropina que estimula la glándula suprarrenal para que fabrique determinadas hormonas La hormona antidiurética que ayuda a controlar el equilibrio hídrico, es decir de agua, del cuerpo a través de su efecto en los riñones La oxitocina que desencadena las contracciones del útero durante el parto La hipófisis también segrega endorfinas, unas sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso y reducen la sensibilidad al dolor La hipófisis también segrega hormonas que indican a los órganos reproductores que fabriquen hormonas sexuales La hipófisis controla también la ovulación y el ciclo menstrual en las mujeres La glándula tiroidea se encuentra en la parte baja y anterior del cuello Tiene una forma de moño o de mariposa Fabrica las hormonas tiroideas tiroxina y trillodotironina Estas hormonas controlan la velocidad con que las células queman el combustible que procede de los alimentos para generar energía Cuantas más hormonas tiroideas haya en el torrente sanguíneo, más deprisa ocurrirán las reacciones químicas en el cuerpo Las hormonas tiroideas son importantes porque ayudan a que los huesos de niños y adolescentes crezcan y se desarrollen Y también tienen su papel en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso Las glándulas paratiroideas son cuatro glándulas diminutas unidas a la glándula tiroidea que funcionan conjuntamente Se agregan la hormona paratiroidea que regula la concentración de calcio en sangre con la ayuda de la calcitonina fabricada por la glándula tiroidea Las glándulas suprarrenales Estas dos glándulas de forma triangular se encuentran encima de cada riñón Las glándulas suprarrenales constan de dos partes, cada una de las cuales fabrica una serie de hormonas que tienen diferentes funciones Número 1 La parte externa es la corteza suprarrenal Fabrica unas hormonas llamadas corticoesteroides que regulan el equilibrio entre el agua y las sales del cuerpo La respuesta del cuerpo al estrés, el metabolismo, sistema inmunitario, el desarrollo y las funciones sexuales Número 2 La parte interna es la médula suprarrenal Que fabrica catecolaminas como la adrenalina También llamada epinefrina Esta hormona aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca cuando el cuerpo atraviesa una situación de estrés La glándula pineal está ubicada en el centro del cerebro Segrega melatonina Una hormona que puede influir en que tengas sueño por la noche y te despiertes por la mañana Las glándulas reproductoras o gónadas son las principales fuentes de las hormonas sexuales La mayoría de la gente no piensa en ello, pero tanto los hombres como las mujeres tienen gónadas En la función de relación intervienen tres elementos importantes Los sentidos Recuerda que son cinco Vista, oído, gusto, tacto y olfato Gracias a los órganos de los sentidos podemos percibir estímulos del exterior Como la luz, el sonido, la presión Todo esto es posible gracias a las células receptoras Las células receptoras mandan la información al cerebro por medio de los nervios Que son una especie de cables que transmiten mensajes por el interior de nuestro cuerpo Los nervios forman el segundo de los elementos que intervienen en la función de relación El sistema nervioso Gracias a la información que han enviado las células receptoras al cerebro Este mandará la orden para actuar al aparato locomotor Que es el tercer elemento El aparato locomotor está formado por el esqueleto y los músculos Que actúan según decida nuestro cerebro Cada uno de estos elementos tiene un vídeo propio donde puedes conocerlos en mayor profundidad Imagina que vas caminando por el campo y de repente una roca se desprende de la ladera Tus ojos captan que una roca está cayendo En primer lugar entran en juego los sentidos Gracias al sentido de la vista te das cuenta de que la roca está cayendo Rápidamente el sistema nervioso cumple su misión Y gracias a las células receptoras el órgano de la vista que es el ojo Envía la información al cerebro El cerebro se da cuenta de que existe peligro y hay que retirarse Inmediatamente tu cerebro emitirá las órdenes a las piernas a través de los nervios Y entonces el aparato locomotor actuará esquivando la piedra En este ejemplo han intervenido los tres elementos de la función de relación Los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor Por tanto la función de relación ocurre siempre de la misma forma Los órganos de los sentidos captan la información de todo lo que ocurre en nuestro entorno La información viaja al cerebro mediante los nervios El cerebro analiza la información y decide qué hacer enviando las órdenes a través de los nervios Y por último el aparato locomotor recibe las órdenes y realiza los movimientos Y por último el aparato locomotor recibe las órdenes a través de los nervios Y por último el aparato locomotor recibe las órdenes a través de los nervios